pero necesito ver cómo así van a aparecer ay lisa verme es que se me devuelve a borrar ahí está hola chicas buenas noches buenas noches cómo están cómo están cómo han estado déjenme pongo mis lentes para leerles sus comentarios anita flores dice hola amiga hermosa saludos como siempre desde colombia noemí qué pasó hola señora noemí hola yadira rodríguez dice hola saludos pitamores dice hola noemí buenas tardes hermosa hola hola saludos chicas quisiera leerlas todas pero van rápido anita flores dice yo siempre te apoyo a ti noemí gracias amiga fanny nos asustaste con el título cómo estás bien amiga gracias a dios estamos bien todos bueno sebastián estaba un poco enfermito pero este gracias a dios se compuso ya tenía como yo creo como una semana duró enfermo y aquí todos nos enfermamos por ya ven que se enferma uno y se enfermaron todos y pues pero gracias a dios ya ya está bien y lo llevé al doctor porque ya ven que ustedes me dijeron que lo llevara porque cuando estuviera así y créanme que sí es cierto cuando un niño se enferma este es bueno llevarlo luego 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 al doctor porque uno no sabe a veces uno piensa es el virus que anda es el virus pero no déjenme les digo que el niño trae una fuerte infección en los oídos y le daba fiebre lo mismo que le pasó la otra vez y pero esta vez y me asusté porque ustedes me dijeron dijeron llévalo en cuanto tenga eso así porque uno no sabe y si dije si tengo el otro día lo llevamos luego luego y pues si gracias a dios tardó pero ya está bien hoy tuvo sus que las terceras vacunas creo cuartas ya ni me acuerdo pero ahora tuvo otras vacunas después de que tuvo todos los días malito tuvo sus vacunas ahora y ya también tuvo que ir al doctor y bueno todos nos enfermamos nos cayó el chahuizcle buenas noches un saludo desde venezuela siempre miro tus bien vivos y vídeos gracias amiga pues yo no estoy ni en un lado ni en otro pero esta mujer se le ve prepotente y lo aparentadora pues yo la verdad les voy a decir yo a nadie tengo la fuerza conmigo a nadie y siempre les he dicho ustedes son libres de irse con quien quieran creerle a quien quieran pero yo ya estoy cansada también de tantas cosas de tanto chisme de que yo me he callado bastante tiempo me lo he callado me me he hecho fuerte y mucha gente me dice no hagas nada no digas nada quédate callada el que calla otorga y si cierto el que calla otorga pero ya me cansé ya me cansé ya me cansé de que siempre me estén tirada que siempre diga tanta cosa cuando tú sabes bien que tú no que tú no eres perfecta que tú también tienes muchas cosas que te tenga que sacar yo al sol y qué pena me da que siendo familia puedas hablar de esa manera de mí no entiendo y me no me cae pero sé que tienes un corazón bien lastimado es lo único que puedo decir y eso eso duele porque cuando una persona está lastimada quiere lastimar a las personas que ve felices y no pueden ver y no pueden ver a las personas felices es triste pero es verdad siempre se la ha pasado diciendo que que mi marido que mi marido que hizo y que deshizo que corre a mis padres y que esto y que el otro mira no te hagas porque tú no tuviste un una vida perfecta tú también tuviste con tres fracasos que tuviste no creo que haya sido tan tan santa como lo dices yo por lo menos me separé un año y lo luché sabes por qué lo luché porque yo tengo la el sacramento de dios y yo sé lo que es tener un sacramento tú no tú no tuviste el sacramento por eso no tuviste corazón por eso buscaste buscaste y buscaste del tingo al tango cuántas veces te mantuve ya se te olvidó que yo te mantuve también a ti cuando estuve cuando y les voy a contar ahora sí les voy a contar y díganme qué es lo que quieren saber porque estoy bien dispuesta a desenmascarar a esta persona ya me cansó ya me tiene harta de que me tira y me tira y me tira y me saca tantas cosas tanto veneno odio y rencor que me tiene que si no hago lo que ella dice quiere divulgar al youtube al facebook a instagram a donde quiera no es la primera vez que me haces esto hay muchas cosas que has hablado de mí cuando tu vida no ha sido perfecta no digas que tu marido es tan santo que también lo corriste y lo mandaste a dormir a la colonia donde donde trabajaba y dile a la gente que mi marido por por mi marido tiene trabajo tu marido no les has dicho eso verdad que no mi marido por por mi marido acuérdate cuando llegaste de california quien te dio la mano quien te cuidó la trail cuando estabas en california porque no les cuentas todas esas cosas que por mí tienes lo que tienes porque te cuidé la traililla donde vivías yo iba del trabajo me iba a agarrar tu renta y nunca se lo has dicho a la gente todo lo que te ayudé cuando te llevé al hospital para que lupe naciera que ni tu propio disque marido te fue digno de llevarte sabes por qué no te llevó porque dudó de la paternidad de tu hija y nadie en la casa te quería llevar por todo lo que hiciste con mis padres por todas las cosas que le hiciste a ellos ya se te olvidó todas las desgracias que les hiciste cuando yo apenas quise luchar por mi matrimonio que yo tengo el sacramento de mente metiste hasta que querías destruirme y como no te hice caso ahora te pusiste a hablar y a decir tanta pendejada de mi vida donde tú sabes que tu vida no fue perfecta ya se te olvidó que fuiste a seguir a al muchacho que trabajaba ahí en el en la en la vaquera que te llevaran que andabas ofreciendo las joyas para que te llevaran a rogarle porque no dices eso que abortaste un bebé porque el hombre no estaba de acuerdo a que saliste embarazada y dejaste dejaste preferiste matar a esa criatura y perder perder la criatura y según tú pensando que te ibas a quedar con el hijo con el dichoso mocoso que traías y el caso te respondió verdad que no ya les dijiste todas esas porque no le sueltas todo lo que tú eres cuántas veces has corrido a tu marido ya porque no les has dicho que andaba con la de la la del gasolín que fuiste y te agarraste con ella yo por lo menos no soy así yo no voy a defender hombres si mi marido regresó fue porque él quiso fue porque él quiso yo duré un año sola y nunca anduve de ramera nunca anduve ofreciendo las nalgas porque porque yo tengo respeto yo sé yo tengo respeto tú no lo tienes no eres feliz tú no tienes conciencia porque sabes que una mujer que tiene conciencia se cae a la boca y deja de hablar de su propia familia pero me doy cuenta que ya te serví de burla ya estoy harta llegar al extremo de decirle tantas cosas a mi madre para que me odie a mi papá crees que no me he dicho todo lo que lo que le dices a mí lo que crees que mi papá no me ha dicho todo lo que tú le has dicho porque mi hermana ya no te sigue la tu hermana la que según tu comadre hermana porque porque te corrió por la clase de mujer que eres de hipócrita te encantan dar de chismos en todas las casas pero saben que hice yo bloquea todas las vocales saben porque las bloquee por evitarme todos estos problemas yo ya estaba cansada de todo lo que me estaban haciendo y las bloquee prefiero estar sola y vivir con mi familia en paz porque yo estaba harta harta de que me viera la cara de como luego dicen de pendeja y me he callado mucho pero ahora sí no me voy a callar si Shakira que tiene tantas publicidad no se cayó con timayo no yo no me puedo callar yo no puedo yo no puedo dejar que me sigan pisoteando yo no puedo dejar yo trabajaba los siete días de la semana para mantener a mis padres y tenerles un departamento llevarles la comida cuando tú te la pasabas con tus amigas dándote la vida del tingo al tango ya se te olvidó que te mantenía hasta que le dije a mi papá yo ya me cansé de estar manteniendo a esta huevona y mi papá te dijo te vas o te ayudas a esta a trabajar y nos pusimos de acuerdo con una con la señora que me daba trabajo porque ella me dijo no es justo que tú trabajes como burra cuando tu hermana solamente viene a dormir y se come todo y vive como conchuda ya se te olvidó y si mi papá no habla sabes por qué porque ya está cansado ya está cansado de tus hipocresías ya está cansado y si fuera verdad lo que tú dices mi papá no me había de haber visto desde un principio cuando tú dijiste que los corrí mi papá no me había de haber aceptado pero no fíjate a él no le vas a lavar el cerebro ya se te olvidó todo lo que hice por ti ya se te olvidó que yo recibía tus rentas me iba del trabajo hasta allá hasta donde vivían a traer a cobrarles a las personas nadie en la casa te quiso hacer el favor de ir a recoger ese dinero y fui yo por buena ahora con qué me pagas con envidia rencor y soberbia y lujuria no tienes vergüenza es lo que no tienes no tienes vergüenza porque no le dices a la gente todo lo que le hiciste a esa pobre mujer que murió en la vida que le das a tu marido tú también porque hablas de mí cuando tú tienes tu vida peor tienes tres fracasos yo no tuve ni uno más que uno y salvé mi matrimonio sabes por qué porque yo busqué ayuda de dios yo busqué al padre yo no yo no busqué al mundo mundano para que me ayudara como tú que te la pasas hablando de dios y de dios porque no pones a meditarte a meditar lo que tú haces el daño que le haces a las personas a los matrimonios mi hermana la sacó del rabo para afuera y mi sobrina porque ya no la aguantaban y dice yo me hablo con todas mis hermanas es la felicidad que tengo porque yo no cuando les ando diciendo porque les tengo que decir a ustedes que me hablo con todas mis hermanas que hablo con mis padres y que esto y por qué quedamos en que ya no los íbamos ni a grabar ni siquiera ni tan siquiera las patas para evitarnos todo este chismareo cuando lo cumpliste de tu boca salió que ya no los íbamos a grabar ni los íbamos a mencionar pero no tú quieres seguir el mitote verdad tú quieres seguir en el mitote piensas que esta pendeja no se va a cansar no señorita ya estuvo bueno de que me ves la cara de idiota ya estuvo bueno ya ya me cansé y no me importa que digan lo que me digan yo simple estoy simplemente estoy defendiendo mi lo que yo soy mi dignidad y si lo viví o no lo viví lo que tu vida no ha sido santa no ha sido santa andabas de rogona con los hombres porque no les dices que andabas de mí de rogona que iba si te querías ir hasta atlanta a seguir ese hombre que te hizo abortar tu propio hijo por eso no eres feliz porque porque tu conciencia no la tienes tranquila diles la verdad que ya te estabas muriendo dios te estaba castigando porque porque lo abortaste y ese es un pecado mortal que no no creo que tenga perdón y si dios te perdona que bueno voy a aplaudir por ti pero eso no se hace por un hombre por un hombre no se hace eso por un hombre no vas a echar a un niño a la basura y tú no aventaste por eso no eres feliz y fuiste a cegar ese hombre allá a sacarlo vivía ya les dijiste cómo vivías en california porque no les cuentas cómo vivías porque no les cuento todo lo que tú me contabas a mí cuando estabas en california que la vieja te hacía la vida imposible que vivías como por dios era yo no a mí nunca me pagaste por ir a agarrarte tu renta si yo te salvé la trailer fue porque quise verte bien pero con qué me lo pagas te dije no te preocupes tanto que te ayudé en la casa todos te cerraron la puerta cuando les dijiste que estabas embarazada ya no vivías con el hombre con el papá de lupe cuántas cosas no le dijiste que ese hombre lo enterraste en vida y ahora lo traes aquí que el papá y que el papá para qué tanta hipocresía porque no les cuentas la verdad con todos te has peleado en la casa si con esta hermana que andas de uña y mugre te agarraste y te enterraste en vida junto con ella nomás por la propiedad de mis padres porque eres bien envidiosa y quisiste meterme a mí pero como te dije yo no quiero saber nada arréglatelas yo no voy a decir yo no voy a pelear por un pedazo de tierra como los peleas tú tú peleas te peleaste en vida con ella y dijiste que nunca le ibas a hablar que porque era una este dianerada y que quién sabe qué ahora ya andas de uña y mugre con ella haciéndome la vida imposible a mí sí porque no les cuentas todas esas cosas que tu vida no ha sido santa con tres matrimonios no así si este hombre te ha aguantado sabe dios porque la gente que no te conoce pues sí puede decir que que juan y que esto pero la gente que te conocemos que somos de aquí familia sabemos en realidad quién eres tú cómo te gusta pelear cómo te gusta meterte en problemas cuántas cosas no le dijiste a mi hermana y si tú y si a ti no si la gente no hace lo que tú dices tú tú eres de las personas que te gusta publicar la vida ajena porque a fuerza quieres que hagan lo que tú dices y no donde tú en realidad no cuentas lo que la verdad porque eres así ya vive tu vida total si tienes a mis padres allá disfrútalos disfrútalos porque gracias a dios los tienes los tienes allí y eso de que les dice que los corre es una vil mentira y les voy a decir la verdad porque ya estoy aquí y les voy a decir la verdad porque quiero que dejen de preguntar por qué es por qué no los veo porque los que los corrí que los corrí miren les voy a decir la verdad y ustedes van a saber de que yo soy mala con ellos nunca los fui nunca nunca en mi vida los fui porque yo si alguien los tuvo fui yo y si ellos están aquí fue porque yo los traje yo les pagué a mí nadie me ayudó al contrario me dijeron que no me los trajera ahora me sales con que tú fuiste la que los acá los traibas y que los mantuviste porque quítate esa máscara por favor diles la verdad diles la verdad a mí siempre dijiste ay que este mira yo no yo duré un año casi que no te hablaba y venías y te metías a mi mamá aquí y nunca te prohibí que dejaras de venir porque porque son tus padres nunca te quité que los vieras porque mis problemas con los de mis padres eran muy aparte yo no tenía por qué involucrar mis problemas con los tuyos y prohibirte que vinieras a mi propiedad a ver a ellos nunca te lo pidí nunca te lo quité porque porque yo si soy yo si tengo yo si tengo este corazón no como tú cuántas veces y al caso yo te prohibí y ahora pusiste a mis padres como arma le lavaste la cabeza si de un principio mi papá y mi mamá si me miraban y de ver que yo ya soy feliz que te duele mi felicidad te duele que yo pude sacar adelante mi matrimonio con subidas y bajadas y ahora te duele verme feliz pues hasta que lograste envenenar el cerebro a mi madre pero mira eso lo vas a pagar y muy caro muy caro porque ellos vivieron aquí y toda la gente que me ha mirado y que me conoce nunca con ellos nunca lo saqué a donde pude me lo llevé a oregón nunca nunca siempre los traje donde los traje y disculpen que lloro pero me lloro de lloro de tristeza por cómo es posible que después de tantos años que los tuve que los viví bien y ustedes supieron ustedes vieron ustedes vieron yo no estoy para contarlos nunca los maltrate nunca les hice daño y mi papá se los puede decir pero saben por qué mi papá no habla por evitar este mitote carajo por evitarlo ya está hasta aquí y se fue para méxico saben por qué porque ya no aguanta ya no aguantaba ya no ya no aguantaba de escuchar todo lo que hablan de mí todo lo que se llena la boca de después nunca nunca hasta hoy hasta hoy que me amarme de valor y me sentí en esta silla he podido hablar muchas cosas cuando decimos que mi papá ella por la simple espetar no sabe quedar callada no sabe nada nada no sabe y saben por qué saben por qué no tiene piedad por eso yo no le hablé a ella yo le hablé a mi hermano y le dije sabes que las cosas están así y así y luego me dijo él créanmelo y se lo dije a juan yo no quería que mis papás se salían yo prefería yo había de ver pero yo le dije a juan yo a veces prefería que tú tuvieras de ver salí lo que se saliera de mis padres saben por qué sin estar sin sin tenerlos a mi lado sin pensar que ya no iban a estar en un lado mío me partió el corazón sufrí aunque no me lo crean sufrí pero saben qué hice yo con gente que tiene al espíritu gente que tiene a dios en sus papás tus papás ya te hizo crecer aquí está tu familia tu esposo y si él está dispuesto a cambiar valóralo dios perdonó 70 veces 7 que tú no puedas perdonar una vez o las que hayan sido yo salvé mi matrimonio porque ustedes me miran cómo sufrí o quería verme en la calle de nuevo y yo para poder salvar mi matrimonio yo platiqué yo yo no me fui a la brava ya vente conmigo y todo eso no no fue así hay muchas cosas que ustedes no saben y no las cuento porque son es parte de mi mi privacidad de mi matrimonio cuando yo le dije a mi hermano que yo no este que yo pues yo quería tenerlos aquí dijo no estás equivocada dijo esta es tu familia mis padres tú ya los ayudaste mucho piensa tú en ti somos muchos nosotros y nos toca a todos lidiar un poco cada quien dice ya los tuviste muchos años yo me los traje vivieron conmigo mis hijas los vieron crecer yo embarazada yo operada ustedes creen que si yo fuera tan mala yo operada operada de la chinita mi papá estuvo enfermo estuvo cayó cuando con lo abrieron el corazón y se los he dicho muchas veces yo lo llevé al doctor nadie me dijo a mí yo lo cuido porque tú estás abierta del estómago te operaron a mí nadie me dijo yo te ayudo dijo Juan no te preocupes yo lo voy a bañar yo lo voy a cuidar yo lo voy a lidiar ya se les olvidó todo lo que hicimos por ellos ya ya se les olvidó todo eso y ahora resulta que de la noche a la mañana porque mis padres se fueron de aquí yo ya soy la mala yo ya soy la mala pero qué pruebas tienen de que soy tan mala con ellos porque desde un principio no dijiste eso todos quedamos en un acuerdo que se iban a ir allá porque yo trabajaba yo ya no podía estar al 100% viéndolos llevándolos al mandado a medicinas a cosas así porque pues yo trabajaba ustedes miraban cómo trabajaba bien duro ellas no trabajaban ellas tenían posibilidad de cuidarlos ahora yo ya hice todo lo que pude y eso no quiere decir que yo ya no los quiera ustedes creen ustedes creen que eso que todo lo que ella está diciendo es verdad ustedes creen donde yo viví más con ellos que ella ustedes me van a creer eso y eso de que la mantuve yo le dije a ella sabes que si no me vas a ayudar aquí a pagar tan siquiera un bill abarcando el ala mi chula váyase a buscar a trabajo porque aquí se vino a chambear no se no se vino a pendejear yo no vine a yo desde que me acuerdo yo he trabajado y ahora dice que ella y que ella por qué tanta por qué tanta mentira por qué no les dices la verdad por qué no les dices cuánto te corrió cuántas veces te despreciaron los hombres y andabas de rogona por qué no les dices peleando los hombres por qué no les dices que fuiste te agarraste con la del gasolín ya se te olvido que me dijiste tú a mí que te había sido agarrar con esa vieja que porque te andaba poniendo el cacho con ella y que tú que hasta ella te dijo yo voy a mientras los hombres me den dinero yo aquí voy a agarrar a los que quiero y fuiste de sinvergüenza a pelear el dichoso marido que tiene yo por lo menos nunca lo peleé y si anduvo no anduvo él lo va a pagar yo no tengo por qué yo no tengo por qué cargar cargar la cruz de él déjalo a él fíjate tú ponte cuida tu familia cuida tus hijas cuida tu hija cuida tu marido que ya tanto te ha aguantado también a ti porque no les dices lo que eres tanta tantas cosas que hablas de mí y pero aparenta ser la verdad así con el carácter que hablas y tienes así así eres así eres ya nadie puede contigo nadie y la única que está ahí contigo pues es la otra porque sí porque allí de las dos están sabe que quedarán por eso ahí están las dos que si hacen una sola porque no les dices dices que con todas mis hermanas te hablas y que con todas no es cierto eso es una vil mentira no te hablas con todas ya no quiere ni verte la cara porque no les dices que el teléfono que le habías comprado a mi mamá se lo quitaste si tú misma dijiste hay chicas ya ya mis papás no van a aparecer en los vídeos ya no porque respeto porque ya no quiero porque todos que no sé qué tantas mentiras echates le compré un celular a mi mamá para hablar con ella cuando empezó a hablar conmigo mi mamá se lo quitaste se enfriega porque hablaba conmigo porque no les dices que no fuiste a la boda del hijo de mi hermano porque yo iba a andar allí que le dijiste si ella va yo no voy te dijo no señorita yo no voy a hacer lo que tú me digas yo no yo no voy a hacer lo que tú me digas en un momento yo quise yo quise como no ir y dije no yo no voy a ir pero dijo no dijo mi papá tú tienes que ir déjala ya que se haga chile que no vaya déjala que se muera de coraje tú ve nombre pues que agarro mis garras y que yo me voy y pues preferiste no ir y luego les inventaste es una mentirota ay no fui porque esto y que el otro nombre nomás porque nadie hay que te destapa que dijiste esta taruga se va a quedar callada hasta que yo diga no señorita ya estuvo bueno y agárrate porque cada y que digas algo yo también te voy a destapar ya estuvo bueno que me veas la cara de que supuestamente tú eres muy buena y que tú esto y que por lo menos a ti esto no y que por lo menos a ti esto no y por lo menos porque tanto por lo menos si fueras tan santa y tan buena persona y sin problemas porque tanto fracaso porque me acuerdo cuando estabas embarazada que le hablaste al padre de lupe y le dijiste llévame al doctor porque no esa niña no es mía hasta él dudó de su propia paternidad él dudó de su propia criatura y tú me lo dijiste a mí tú me lo dijiste a mí ahí no me hablaste llorando en la madrugada por favor llévame porque nadie me quiere llevar a todos los tenías hartos con tantas pendejadas que has cometido tantas desgracias tantos dolores de cabeza porque tienes que decirle yo si tengo a mi papá yo sí tengo a mi mamá yo esto ya esto el otro porque no hay necesidad de mencionar los que tú y que tú cuando yo estaba aquí yo nunca les decía yo esto yo hago yo hago con mis padres yo hago yo hago para que el mundo supiera la gente mira la gente mira lo que mira no necesidad de a veces de platicarlo no más yo hablé porque ya me tienes cansada ya me tienes cansada ya ni tu propia hija te aguanta ni tu propia hija te aguanta tantas veces hay anda diciendo que ya la tienes hasta aquí de tu forma de ser de tu carácter de tu envidia rencor te la pasas de chismosa ponte a hacer algo para que de veras mantengas tu mente ocupada yo por lo menos trabajo me mantengo mi mente ocupada trato de salir adelante sin hacerle daño a nadie y tú te la pasas jodiéndome la vida por el amor de dios ya siéntate y ponte a meditar ponte a rezar ponte a pedirle perdón de corazón a dios por todo el daño que nos has hecho no inventes cosas ya se te olvidó que nadie te quiso llevar de la casa cuando estabas ahí que ya no podías con la barriga y llévame y llévame y te dije yo estoy embarazada también yo no puedo por favor y estaba un aguacerazo y yo fui te llevé te llevé con todo mi sacrificio arriesgando también yo mi barriga de lis para que la señorita fuera y ahora resulta que nadie te ayudó nadie la señorita de la noche a la mañana y formó un hogar espectacular ella solita por el amor de dios cállate la boca no empieces con mentiras según tú que el papá de lupi que quién sabe qué y que no te y que no le ibas a volver a ver cuando les dije nadie sabía en la casa que estabas embarazada nomás yo sabía y yo te lo aguardé hasta que les reventaste a mi papá y mi mamá y se enojaron te dijeron cómo es posible que te llegas embarazado por qué no les dices que te tenía panzón a ti y también a la otra con la que se fue que te dejó por huevona que te dejó por así por chismosa por mi totera porque no te aguantó tu carácter tu forma de ser porque no les dices nadie te aguantaba por alguna razón tuviste tres fracasos no fue por gusto no fue por gusto verdad diles diles por qué ahí voy yo a llevarla de taruga y pues yo ni quería ir pero pues llévame por favor yo pues de buena gente ok pues pues yo no más te voy a llevar ahí voy y luego allá también allá a planta que te fuite se andaba ofreciendo hasta las joyas allá mi cuñado te doy las joyas para que me lleves para seguir al pelado nomás para que te empanzonara y fuite si tiraste la criatura porque supuestamente el muchacho le dijo que él no quería familia porque era bien huevón y por como el muchacho estaba medio carita pues ella andaba con lo que ella ni siquiera se fijaba en el corazón se dijo acá en la cara ahí no va a ser que el muchacho pues no quería no quería una una relación seria y ésta pensó que embarazándose se lo iba a amarrar pero ya no estamos en los tiempos de antes cual ella pensé apendejo sola y le dijo pues estoy embarazada dijo él no yo te dije que yo no estoy preparado para eso o yo o la criatura y pues él mismo la llevó a abortar ya se moría le habló llorando a mi mamá y le dijo ay mamá ven por mí me estoy muriendo es que ay me estoy pues de qué te estás muriendo tú ay no sé no sé qué me pasó hasta que llegó allá mi mamá y mi papá nombre pues que nos la cuenta que ya sacó la criatura dije ay hijo de la fregada pero pues miren todo se paga y eso es lo que no te deja ser feliz lo que hiciste porque dices ay ahora te va a decir que yo dile la neta esa es la pura verdad esa es la pura verdad con toda la gente sales mal en las fábricas donde trabajamos con toda la gente te peleabas la gente me dice y tú porque tu hermana es así ay yo ni sé yo la verdad ni sé no esta bola que tengo aquí me la hizo ella casi me mataba y le dijo a una de mis hermanas que si me hasta dónde llega el odio hasta dónde llega el odio de una persona de odiarte al matar jamás en mi vida voy a querer yo matar una persona no me voy a ensuciar las manos y menos de mi propia sangre menos ya estuvo bueno deja de hablar y de decir tanta caraja mentira que tu vida no es perfecta nada de perfecta cuánto tiempo duraste del tingo al tango si estás aquí es por mí ya se te olvidó que yo me jaleé a todos para acá ya se te olvidó que por mí están todos aquí ya todo lo que hice por ti ya se te olvidó todo lo que te ayudamos cuánto tiempo estuviste sin trabajar dale gracias a dios que por juan tiene el trabajo de tu marido por él lo conectó allí y ahora estás diciendo que tu marido sí sí es trabajador y yo no voy a decir nada pero también tiene sus sus también tiene sus cosas que agradecer no no de la noche a la mañana nos salieron los trabajos y según a mí no me pueden ver no me pueden ver ni en pintura pero mandándoles mensajes a mi marido entonces cómo está la cosa de que nos odian y por atrás nos por abajito del agua nos quieren hay no le digas aquella que te estoy hablando cómo está eso yo mejor me alejo de las personas tóxicas que de verdad me quieren ver en el piso que no me quieren en realidad yo no yo la verdad no que a muchas personas y saben por qué por evitarme todas esas prefiero estar lejos de la gente enferma que de estar oyendo chismes todos los días en mi oído gracias a dios tengo un buen trabajo que me ha sacado adelante he salido adelante y yo no le tengo miedo a la soledad porque yo ya lo viví y todas esas personas que se andan burlando y que están diciendo y que piensan jajaja pero bien que estás mirándome bien que jajaja y que estoy esto pero bien que me estás viendo bien que te encanta el mitote si soy esto y si soy el otro porque estás aquí porque me miras porque vienes y comentas te quitas tu tiempo en comentar no comentes no me mires si soy así muchos años vivieron mis padres aquí muchos años y muchas los miraron cómo los traté qué casualidad que hasta ahora que ellos se fueron de aquí todo lo malo salió la mala del cuento fui yo porque no no hice lo que ella dijo porque no hice lo que ella quería ahora sí yo soy la mala yo yo soy esto mi marido me golpea mi marido me llega mordido mi marido o no pero ella tiene puro marido santo ella los tres que tuvo fueron santos fueron santos santos olvídate olvídate yo todo lo que yo y lo que yo tuve por lo menos ustedes lo vieron lo que yo viví yo no ocultado nada yo no lo he ocultado mi papá me dijo déjala que está loca está zafada no le hagas caso no le hagas caso tú crees que yo voy a poner a mis padres de barrera para que no los vea dile a dios que te perdone y cuida y cuídate que en esta vida todo se paga dile a dios que te perdone que que de verdad te perdone porque no es justo que pongas a una persona para poder joderle la vida a la otra pídele a dios pídele a dios y si estás pensando que yo voy a sacar que yo te voy a seguir tu jueguito estás bien equivocado ya no pienso quedar callada como dices tú que me manche mi dignidad cuál dignidad si no tienes donde donde tienes dignidad si fuiste de lo peor fuiste de lo peor porque no les dices todo lo que eres y ahora sales con que primero que me hice que me operé y que ya les dijiste es todo lo que hiciste de mi cuerpo todo lo que te llenaste ahora que yo esto que que no que yo si miro a mis padres y que esto y que el otro y ahora que el marido me golpea y que marido esto y que pues gracias a dios mira soy feliz restauré mi matrimonio somos felices gozamos nuestra vida y hay muchas que quisieran vernos en el piso pero no no pues fíjate gracias a dios somos felices y tú eres una de esas que nos quisieras ver infelices porque tantas cosas que has hablado de mí que definitivamente solamente tú te crees tus mentirotas solamente tú porque no le dices pues que porque mi hermana te sacó del rabo para afuera porque querías ir a dominar allá la gente a meterte en la vida ajena donde no te importa ahí no andabas allá diciéndole que esto y que el otro y que si le hablas porque tú tienes derecho a decirle a todos que no me hablen porque porque a mí si me hablan y no me hablan no me interesa de todas maneras no me interesa pero según tú le dices a ellos no me hablen porque es que esto y esto otro según tú quieres que nadie me hable para que todas las suscriptoras dicen piensen que tú eres la buena y yo soy yo soy la mala que tú que seguramente tú nunca has tenido problemas tú no tú tu felicidad siempre ha sido perfecta y yo la peor de la la peor si fueron años años los que yo los tuve aquí y cuando anduve haciendo esos zafarranchos que andas haciendo tú que no los vas a grabar y grabándole los pies y aquí tengo a mi papá aquí tengo a mi mamá y gracias a dios y gracias a dios y gracias a dios y gracias a dios soy feliz cada rato te estás muriendo porque te estás muriendo cada rato pues tu conciencia no te deja tranquila porque porque sabes todo lo que haces te la pasas en el teléfono picándole todo el día buscando vidas ajenas y metiéndote en vidas ajenas levantando falsos testimonios levantando cosas que ni te interesan metiéndote en la vida de los demás siempre ha sido así y que trabajaste y que hiciste y que deshiciste era la más huevona de la casa hambre porque no les dices que te salías del surco y cuando menos acordaba ya ni no te lleva mi papá y dice dónde va aquel mono pues ya se fue yo no voy a quedar hasta la tarde no le dice mi papá si supieran que fue la más huevona que fue la más huevona y ahora resulta que ella fue la que hizo todo ella hizo la casa ella hizo todo dile la verdad dile la verdad no 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 andes con tu cara de payasa de mentirosa diles la verdad ahora que me ves feliz con mi familia vos te duele en lo más profundo porque tú pensaste que yo iba a dejar a mi marido has de haber dicho que iba a andar como tú dándole las nalgas a todos los que se me vinieran pues no señorita no no fíjate yo no soy el tipo de mujer que tú eres seremos de la misma mamá pero no soy el tipo de mujer yo tengo yo tengo mis valores tengo respeto y siento que tengo unas hijas y tengo que ser un ejemplo a ellas no como tú de ofrecida siempre dijiste a yo si fuera tú hiciera esto y yo si fuera tú hiciera el otro y yo si fuera tú esto y que el otro hay por favor nombre si sueñas con hasta contener un cuerpazo por eso siempre me has envidiado que esto y que el otro yo si fuera tanto que criticates con la hermana que andas de uña y mugre ya se te olvidó todo hablar todo lo que hablaste de ella y ahora resulta que son uña y mugre si se en el mundo por eso les digo que yo prefiero y me alejé me mandaban un montón de textos malucos y preferí bloquearlas para yo evitarme este tipo de cosas porque ya estaba harta ya estaba harta y muchas veces me dijo mi hermano no digas nada no yo si o si no digas nada óyeme pero tanto del cántaro lago hasta que se quebra mucha gente me preguntaba por qué no miras a tus papás por qué no los miras porque ella sí los mira y por qué yo no porque ella es hipócrita yo no creo que cuando los miraba yo andaba diciéndoles pues sí si les decía fui a ver a mi papá fui a ver a mi mamá obviamente porque me daba gusto pero cuando les andaba grabando ahí las patas y aquí ando con mi papá y mi mamá aquí ando si hicimos un acuerdo fue porque yo lo cumplí yo si dijeron no mires a tus papás no se van a grabar por evitar problemas y estos tipos de cosas yo lo hice hasta la fecha yo no los he grabado y salió de tu propia boca diciendo que ya no íbamos a grabar a mis papás chicas porque realmente evitaron los problemas porque ya no quiero chicas tanto chismarajo y ahora quién fue la que trajo el chismareo hay andas que no cabes con ellos aquí para que la gente piense que eres que eres las las la perfecta y que tú si la aportas y que tú si esto cuando estaban aquí yo trabajaba y les decía mi papá necesito ir al mandado mi papá esto nadie los quería llevar ni la otra hermana mi totera que tengo que también se metió un día una vez a opinar y donde ya tiene también el rabo bien cagado con su familia y empezó a hablar hasta de mí porque hablamos si sabemos que también tenemos cola que nos pisen atrás mejor hay que dejarnos de pendejadas cuando tenemos familia mejor quedarnos calladas porque todas tenemos cola que nos pisen todas tenemos cola que nos pisen y dígame la que no que no es cierto si sucede hasta las mejores familias por lo menos yo no te corrí yo nunca te dije no vengas y vinías aquí de sinvergüenza a meterte con ellos cuántas veces les dijiste es tanta pendejada tú tienes dos caras a mi papá le has dicho hasta lo que no te has enojado tan fuerte con él le has dicho tantas cosas que lo vas a cargar en tu morral el día que te mueras y no le pides perdón de corazón eso te va a causar un gran problema porque le has hecho harto daño a mi papá harto daño y él me lo dijo llorando y que te perdone dios por hipócrita por hipócrita que te perdone dios porque eso no se vale eso no se vale de traerlo nomás ahí para que piensen que tú eres la perfecta y hable y hable de mí si tuvieras dignidad no te pusieras a hablar tanta pendejada de a mí si tanto dices que quieres a tus padres porque deja no dejas de hablar de mí y dejarte ya callada y dejar de hablar tantas pendejadas de mi vida cuéntale las tuyas y deja de andarte hablando de mi vida cuéntale tu vida que la tu vida no ha sido nada de perfecta como te digo yo por lo menos me separé y regresé y si hizo no y deshizo como te digo déjalo a él tú vive tu vida déjame vivir mi vida cuántas veces sabes que me estoy muriendo pues sí porque ya no puedes con tu conciencia cuando duelo ya no puede con su conciencia cada rato se anda petateando porque porque ya no puedes ya no sientes que no puedes más tú lo sabes perfectamente bien hay veces que a nadie le hablas de repente hablas con con una y con otra y de repente ya no te hablas tú eres de las personas que vas a visitar a una y sales criticándola y mordiéndola por atrás de esa persona no digas que no contabas toda tu vida no digas cuéntales todo lo que viviste en california cuéntales toda la choza cuéntales lo que viviste porque no les cuentas tu vida siempre te la pasas contando mi vida contando que de veras hasta dónde llega tu de verdad hasta dónde llega de verdad el odio que me tienes hasta dónde llega y no te llenas de decir tanta pendejada de mí de 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 decir cosas de mis hijas donde yo nunca he hablado de lupe así que me pongo a hablar y te dije ahorita de lo que de cuando te llevé al hospital no más para que sepan que yo te ayudé bastante que si no fuera por mí la tren no la tuvieras por diles diles todo lo que hice por ti que aquí viviste que no tenía son de vivir por favor cuéntale la verdad cuánto tiempo duraste ocultando la barriga que nadie supiera ya se te olvidó que dijiste esta pendeja la voy a tener hasta que yo quiera pues no fíjate que no ya estuvo bueno ya estuvo bueno de que andes de mitotera de chismosa y que hay ya no voy a soportar que que descompongan mi identidad mi de mi identidad mi identidad lo que sea cuando has tenido identidad tú cuando has tenido si con esa boca que tienes como te pones que a veces ni pareces metralleta que ni siquiera nadie te puede parar hablas y hablas y cuando estamos en una conversación allá que tú eres la que siempre quieres hablar y hablar y hablar y hasta lo que tú te hasta que te jartas ya no más se queda no pues sí está bien lo que dijiste pues sí con todas ha salido mal por qué no les dices con todas ha salido mal tú le hablas a una rato te peleas con ella vas a dar con la otra y vas a dar con la mi hermana de méxico ya tiene más de un año que no se habla con ella no más porque a huevo quería que le hiciera un favor y ella no podía pues le dejó de hablar por sus tanatotes que se carga pues no te hablo y según tú a todas les hablas por qué no les dices la neta diles diles quién eres tú para que te conozcan quédate esa caraja máscara que te cargas de hipocresía ya estuvo bueno de tanta mentira de tanta basura que me echas yo qué te hago ahora si tienes algo que arreglar conmigo ven aquí a la casa ya sabes dónde vivo ya sabes dónde vivo ven y dime qué es lo que traes conmigo no creo que sea tanto el dolor de mis papás a mi papá ni le dolió fíjate él se salió con porque si él no se hubiera si hubiera sido como ella dice que los corrí mi papá no me había de haber hablado no me hubiera de haber hablado eso sí se los digo y mi papá me hablaba por qué porque no fue como ella dijo no fue jamás en mi vida voy a correr a mis padres eso sí les digo aquí se habló y hubo un acuerdo pero ella trató de echarme leña para que el mundo creyera que yo los había corrido inventó un chiflo de cosas diciéndole al mundo que los había corrido ustedes creen que yo voy a tener ese corazón de correr a mi papá y a mi mamá ustedes creen que yo los iba a correr de dónde los iba yo a tener ese corazón hombres y conmigo duraron más que con nadie si alguien sabe de sufrimientos fui yo porque yo lo vi a mi papá cuando él se enfermó yo lo cuidé nosotros lo cuidamos yo lo vi sufrir operada yo lo levantaba y mi marido y nadie dijo te ayudo a mí nadie me dijo te ayudo ahora el malo es Juan sí tuvo sus malas y no lo voy a negar si tuvo sus malos momentos pero gracias a Dios está bien arrepentido y hemos sabido sanar nuestros nuestros errores hemos sabido componer nuestro matrimonio como cualquier matrimonio el tuyo el mío el que no haya sido si tienes a Dios en tu corazón y quieres y quieres recuperar tu matrimonio obviamente vas a hablar y vas a tratar de hacer cosas que no nos gustan pero eso te dolió tanto que yo haya regresado con mi marido ya se te olvidó también todo lo que te ayudó y todo lo que ayudó a mi papá también porque te pones a decir tantas pendejadas si tuvieras tantita vergüenza ni abrías la boca y si yo la abrí fue por tu culpa porque ya estuvo bueno y hay muchas cosas que siquiera te las voy a dejar caer para que se supieran inventando estás como el día que hiciste un en vivo hace mucho tiempo en el en el Instagram diciendo que ay que quién sabe qué y que quién sabe qué tanto igual como ahorita haciendo tantos zafarrancho agarrar vistas o yo no sé qué tendrás yo no sé qué es lo que tú quieres o hasta dónde quieres llegar vive tu vida y déjame vivir mi vida también ya deja de estar hablando de mí tantas pestes tantas cochinadas donde sabes que tu vida no es perfecta es bien es bien difícil dice Carolina dice Víctor es buena gente y él y yo nos queríamos y la Juani nos separó ay no más ay no más para que vean no más para que vean hasta dónde llegó aquí anda una que dice que que ella separó el matrimonio de ellos pues para que vean él es bueno yo sé que él es bueno y tiene buen corazón pero ay hijo de la fregada esa mujer cuando se lo propone se lo propone cuidado eh cuidado yo la verdad mis respetos yo la verdad mis respetos yo por lo menos yo no anduve del tingo al tango con hombres yo no y si hablé con una persona yo nunca se lo oculté a mi marido yo nunca le yo nunca le he ocultado nada él lo sabe y yo se lo dije y no no estábamos ni en ningún en ningún momento juntos ni estuvimos juntos una plática de una persona pero hombre oye tú crees que yo voy a andar aflojando las nalgas a buscar a ver quién me la hace buena no si yo tengo respeto tengo mis hijas tengo valores mis padres gracias a Dios me enseñaron desde a los 16 años vine a dar Estados Unidos yo no vine a pendejear yo vine a trabajar a salir adelante hacerle una casita a mis padres gracias a Dios lo logré y seguí luchando y trabajando y si me los traje porque yo quise salir adelante con ellos porque yo los quería tener porque yo iba iba a sostener mi palabra yo a nadie le pedí yo gasté mis ahorros y no me arrepiento porque para mí van a ser siempre no me quieran o no me quieran para mí van a ser mis padres y me duele lo más profundo como les has envenenado la mente como hablas de mí mi padre me lo dijo llorando que está cansado de tantas pendejadas que dices de mí que ella se cansa y dice mi hija me voy a ir a la tumba un día y sabes qué yo sé quién eres tú y quién es ella no te preocupes me dijo no te preocupes de todo lo que está pasando pero si te voy a decir una cosa estoy agradecida contigo porque si no fuera por ti yo no estuviera en este país y no voy a haber vivido con ustedes lo que viví y sí sí se fueron porque no les voy a negar tuvimos muchos problemas era cuando nosotros estábamos separados y dije bueno si con mi hermana van a estar mejor dije pues está bien sirve de que se privan porque ellas decían que mejor se fueran de aquí porque yo tenía muchos problemas por mí porque estábamos separados y estábamos como queriendo pues arreglar nuestro matrimonio y pues obviamente ellos no querían que mis padres vieran todo eso que según yo me los estaba acabando con mis problemas lo acepto tal vez puede ser que sí porque cuando hay problemas en un matrimonio es mejor tener a los padres lejos para que no viren está bien por esa razón por esa razón dijo mi hermano que hay que se vayan y Dios lo sabe que yo no quería que se fueran yo prefiría perder a Juan que perder a mis padres pero el día que yo me casé yo dije dejaré a mi padre y a mi madre y hacer una sola persona yo luché por lo que yo prometí y eso me lo dijo un cura tú lucha por lo que tú prometiste no por lo que la gente día tus padres ya los tuviste ya hiciste mucho por ellos ya luchaste y somos muchas no nomás soy yo porque siempre me cargan a mí porque cuando estaban aquí les pidía yo un favor que me ayudaran con ellos no querían porque decían que no tenían tiempo y yo me la rifaba yo solo sabía cómo podía sacarlos ahora resulta que soy la peor de todas por favor ya se les olvidó lo bueno es que hay pruebas hay videos donde ustedes miraron que nunca los traté mal nunca que los tenía de criados nunca los tenía de criados nunca porque lo que hacen conmigo o sea lo hacen con ellas lo hacen con todas mi papá no va a estar de más porque él no es así él no es huevón él le gusta hacer cosas y él me ayudaba en la propiedad porque era lo que se mantenía ocupado pero yo nunca lo ponía ustedes vieron cómo cortaba la yarda yo cómo no podía cómo me ponía a trabajar gracias a mi padre soy quien soy porque me enseñé a hacer de todo me enseñó a trabajar en la milpa me enseñó a cortar alfalfa a moler a la barrela a los puercos a ordeñar a desquelitar vendí paletas y no me voy a avergüenzar de lo que soy porque sí lo soy y la gente que me conoce sabe quién soy yo sabe verdaderamente que no estoy mintiendo y me duele ¿saben por qué me duele? porque no puedes usar a tus padres como barrera para que no los mires no más por tu coraje y tu soberbia y tu rencor pídele a Dios que te perdone te lo vuelvo a repetir pídele a Dios y si no los veo está bien si eso te hace feliz está bien sígueles envenenando la mente y ojalá Dios te abra un camino y ojalá Dios te abra un espacio para que puedas caber para que te pueda caber allí tu conciencia ojalá ojalá pídele a Dios que te haga un espacio y que te perdone todo el daño que haces todo lo que haces todo porque no es una cosa son muchas muchas cosas ya estuvo bueno ponte a rezar a hacer oraciones ponte a matar hormigas a ver qué haces para que te entretengas en algo vete al gimnasio vete a correr vete a desestresar tu cerebro todo lo que sea mejor para ti todo yo gracias a Dios mantengo mi mente bien ocupada trabajando para evitar hacerle la vida imposible a una persona que no tiene yo no soy capaz de destruir un matrimonio ni mucho menos meterme en un matrimonio menos menos y no lo voy a hacer porque a mis padres no me enseñaron eso como les dije hace rato yo me vine a los 16 años y yo vine a lo que vine gracias a Dios soy quien soy y nunca hice nada que que no fuera lo que mis padres me dijeron cuando salí de mi ranchito me dijeron te dejamos ir pero con una condición te vas a enseñar a respetarte vas a trabajar vas a ayudar y todo lo que hice todo lo que me dijeron lo hice y me siento orgullosa con esta afrentota que tengo me siento orgullosa de soy quien soy porque todo lo que ellos me dijeron lo hice nunca les di un dolor de cabeza o si yo sé que les di dolores de cabeza con mis problemas que tuve obviamente porque tuve un fracaso no fuera por acaso fue una separación pero no es para como ella que una y una y otra cosa y ahora resulta que yo soy la que ella refriega las cosas que ella hizo como si fuera como si fuera o sea todo lo que ella hace me lo echa a mi y ella es la que lo hace por favor cálmate cálmate por favor Betty Betty Martínez dice hola Noemi ya no llores Dios la yo sé que Dios la va a juzgar yo sé que Dios se encarga y yo sé que Él es bueno miren si yo fuera tan mala tan tan mala y les voy a contar esto si yo fuera tan mala cuando Juan estuvo en el hospital este yo estuve allí y pues ustedes dieron cuánto tiempo duró en el hospital y yo porque soy su esposo obviamente pues tenía que estar allí ya estábamos casados teníamos un papel firmado no estamos juntados estamos casados por las leyes de Dios entonces mi deber era verlo estuviera o no estuviera con Él y eso no quería decir que yo lo quería para atrás ni nada la decisión fue solita de Él nadie lo obligó Él lo trajo en ese momento toda la gente que no nos quería nos echaron tierra hasta que casi nos quisieron enterrar a diciéndole a toda la gente que Juan estaba loco que había quedado loco que no le dieran trabajo que Juan esto que Juan lo otro y sí con muchos americanos este trataron de trataron de ponerlo en mal donde esos mismos americanos le hablaron a Juan para decirle todo lo que estaban hablando alrededor de Él y gracias a Dios se le abrieron todas las puertas más adelante se le abrieron más puertas de lo que Él de lo que Él ni se esperaba si fuéramos tan malos como ella dice se nos hubieran de haber cerrado las puertas hubiéramos como ella dice que existe el karma hubiéramos de haber pagado pero gracias a Dios no Dios no va a permitir que si tú haces las cosas como debe de ser Dios no va a permitir y te va a aplastar gracias a Dios se nos abrieron más grandes las puertas nos mandó muchas bendiciones este y ustedes lo han visto ustedes han visto como Dios nos ha socorrido como Dios y le han hablado a Juan se le han abierto muchos trabajos gracias a Dios a mí me han hablado a tener trabajo a que agarre más trabajos y solo Dios sabe por qué saben por qué porque siempre me decía Él quédate callada no digas nada quédate callada pero a veces te duele te duele todo lo que hablan de ti y cuando tú a veces te quedas callada y dices bueno yo no voy a decir nada voy a quedar callada pero también te cansas te cansas de que te duro y duro pero eso sí lo que más me dolió es que me haya puesto a mis padres como barrera para que supuestamente yo no los yo no los vea les envenenó la mente de la noche a la mañana ustedes yo no sé si se acuerdan de un video que fuimos creo que a comer estábamos comiendo mi papá y yo en las winds y creo que poste una foto en Instagram y puse este ay estoy feliz como comiendo con mi papá pues para pronto miren les voy a decir una cosa dicen que no me pueden ver que no me quieren y que no quieren saber nada de mí les encanta ver mis historias les encanta ver mi mi Instagram son las primeras que se meten a mi Instagram porque si no me quieres porque te gusta andar de mi totera viendo mi Instagram mis 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 cosas que posteo según tú si no me quieres porque te metes a ver tanto mis 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 redes sociales yo si no te quiero yo ni te busco yo ni te miro ni tan siquiera ni te busco pues ese día para pronto le habló a mi hermana y le dijo que ay que cómo era posible que mi papá estuviera ahí hablando conmigo y que quién sabe qué pues de ahí ya no hubo visitas y yo me quedé igual porque yo siempre iba a visitar a mi papá le llevaba pues su dinerito verdad pues yo lo ayudaba en lo que podía y ahí tenga pues obviamente lo necesita y dice no te preocupes hija yo voy a verte hasta que yo pueda hasta que yo pueda dijo yo te voy a ver pero como con ellas viven sabe que tanto no les dirán la verdad ni sé de la noche a la mañana que se prohibió mi visita y una de mis hermanas creo que también no la no 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 supuestamente no le permiten verla porque me habla a mí yo digo wow hasta dónde llega el odio que que valor que valor no puedo creer como una persona puede usar a una persona que saben que yo obviamente ellos van a hacer lo que ella dice porque porque viven ahí porque ellos les están ayudando tienen que callarles la boca porque porque allí reciben ayudas obviamente ellos ya están grandes necesitan que los que los saquen y pues ellos tienen que callarse a mi mamá ya le la volví en la cabeza mi mamá ya no me puede ver y es por ella mi papá no creo no creo porque él me lo dijo a mí pero si es que se la lavó pues pobrecilla que que Dios le perdone desde ese día mis visitas se me terminaron si si mi papá no quisiera y si supuestamente yo lo voy a dar corrido ustedes creen que mi papá me iba a querer ver ustedes creen que mi papá me iba a querer ver no hombre de dónde si al contrario fuimos al banco lo llevé a comprar medicina y me dijo mira hija estoy tan feliz de verte salir adelante de que le están echando ganas nos veo bien felices el niño lo miró lo abrazó dijo ay mi muchachito y todo casi se le salieron sus lágrimas de que todo lo que trae aquí 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 de todo lo que trae de todo lo que escucha que a veces a veces prefiere quedarse callado porque dice que con la leona no sé no se puede dijo con una víbora no se puede no se puede y es por demás no se puede y me duele me duele me duele me duele en el corazón que puedas usar una persona para poder hacerle creer al mundo que eres buena que feo que triste que ni me cabe en la cabeza cómo puedes cargar eso dice Mari Campos dice Noemi siempre te veía el amor de tus padres claro ustedes vieron cómo yo les demostré nunca nunca del tiempo que estuvieron aquí nunca le cerré la puerta a nadie nunca ella vino muchas veces y no me hablaba y venía y se metía nunca se la cerré porque yo no soy como ella ustedes miraron cómo los sacaba donde quiera los llevaba los llevamos a Oregon a que mirara a mi tío la pasamos bien todo era bien pero siempre hay una oveja negra en la familia siempre tiene que haber una oveja negra que te quiere ver te quiere ver jodida la vida te quiere joder la vida eso es lo único yo no espero nada de ella y ella es capaz de poner a mi mamá y decirle dígales 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 que usted esto yo sé yo la bueno la conozco perfectamente bien la conozco bien ellos me dijeron muchas veces muchas veces me dijeron cuando estaban aquí que siempre que hablaban nomás le preguntaban oiga y Noemi que hizo y Noemi a donde fue que hizo porque esto donde fueron las niñas todo quería saber de mi vida todo lo que yo vivía quería saber por una parte estuvo bien porque yo tenía que tener yo aquí me tenía que cuidar hasta de de mi propia de mi propio lado porque pues obviamente ellos les van a decir pero siempre tenían tenían que preguntarle de mí yo dice mi mamá una vez me dijo mamá yo no sé por qué carajos preguntan tanto de ti le dije pues no les diga nada no les diga nada y se acabó dice María Angélica ya habrá ya habrá la que ya le está pegando chorro pues sí que le pegue para que vaya y saque todo ese odio que me tiene a ver si ojalá ella lo saque ahora sí que ya se componga y que le pida a Dios que según ella dice que va a ir a la iglesia que para que Dios le perdone y le han hecho exorcismo bueno nomás les voy a dejar en claro esto al llegar al extremo de ir con las carajas brujas para tener a un hombre nomás para que ustedes vean hasta dónde llega su coraje de ella y a mí no me lo contaron ella misma me lo dijo en mi mamá jamás de allá mi familia jamás creen eso y ella ella dijo andaba con las carajas brujas para ver si le acomodaba al que traiga primero si no lo tienes a la buena menos la vas a tener a la mala esas nomás quitan el dinero las brujas tú pues yo me voy a meter a querer tener aquí a Juan el brujo no hombre yo que voy a gastar mi dinero si con tanto sacrificio lo gano con tanto sacrificio lo gano y lo voy a malgastar allá con las mentirosas de las brujas jamás pues así las tenía ella todo el dinero que ganaba se lo llevaba la caraja bruja para tener al hombre ahí bien amachado y el hombre pues ni la quería háganme el favor no hombre solamente yo sé y si le quieren surpar las hermanas que le surpen porque la verdad pues yo no sé qué le dieron porque pues yo no sé de dónde le salió tanto amor la verdad yo ni sé ni me interesa saber de dónde le salió tanto amor pero como les digo prefiero alejarme del enemigo malo que tenerlo aquí porque cuando me hablaba solamente eran puros carajos chismes puros chismes por eso ella dice a mí no me importa llevarme a la familia llevarme a todo el mundo a mí lo que me importa que esto y que el otro día a veces se contradice no sabe ni lo que dice que una vez que ya no iba a hablar con nadie que su familia era nomás ella y Lupita y Víctor y ustedes creen que si fuera yo una mujer como ella dice yo no me pongo a hablar de mis hijas las hijas o los hijos son de una eso no tiene nada que ver cómo se llenó una vez hablando de Liz y de Ana que esto y que el otro y se cansó de hablar de mis hijas cuándo me he puesto yo a decir tanta pendejada como ella ha hablado de mis hijas cuándo yo he podido he hablado de ella de su hija nunca nunca ha hablado porque ella no ella no tiene culpa de nada yo no tengo por qué envenenarle la mente a mis hijas yo no tengo por qué envenenarle la mente a mis hijas que odien a sus primas ni a sus primos jamás mis problemas son mis problemas y los hijos son muy aparte eso no es tener ni dignidad ni corazón primero invitó a Ana también de madrina y luego le dijo al mundo que quién sabe qué y que quién sabe qué tanto dígale que por qué no grabó la boda la quinceañera dígale que por qué no grabó la quinceañera ustedes no se han fijado pero por qué no grabó la quinceañera de Lupita por qué no la grabó ahí hay un gato encerrado y no la grabó por alguna razón no la grabó por alguna razón y yo sé que me echó la culpa a mí pero está bien equivocada está bien equivocada pregúntenle que por qué no grabó la quinceañera la misa por qué no grabó toda la misa nombre si tiene un corazón pero que solamente ella se lo aguanta yo creo que a veces ni duerme de nomás de tarde en el carajo chisme viendo a ver a quién le jode la vida de verdad mi respeto yo como a veces caigo cansada y a veces me voy al gimnasio y cuido a mi muchachito es lo que me entretiene tú crees que yo voy a tener tiempo de tarde de mi totera cada rato diciéndole a la gente ay mi mamá ay mi papá ay lo menos por mucho lo bueno es que yo si tengo a mis padres y a mis hijos aquí en mi casa por lo menos yo si los cuando les andaba yo pues diciendo todas esas cosas cuando vivían aquí cuando la gente sabe la gente sabe cuando tienes a tus padres obviamente no estás de decir sin los pero saben por qué lo dice pues para que digan que dónde está la hermana por qué yo no los tengo por qué yo no no conviven conmigo por eso porque ella les tiene prohibido que yo los que yo los vea los tiene amenazados que no los vea que porque este yo esto bueno hasta bruja salió otra vez dijeron que andaba de bruja tú crees que yo voy a gastar mi dinero en eso pues como ella sí andaba piensa que yo también hago lo que ella hace no hombre de pendeja voy a gastar mi dinero no hombre que estuviera loca jamás jamás lo voy a gastar en una cosa que ni vale la pena tengo muchas cosas que hacer en mi vida como para andar de taruga andar dando dinero nomás a los tarugas Gloria ya la dice no le da pena con sus hijas pues sí pues sí cierto sí cierto sí cierto que a veces la alegría de uno es la envidia de las otras personas y hay veces no les comparto todo lo que yo vivo porque yo sé que hay mucha gente que me tiene mucho coraje mucha gente que sí me tiene coraje y no lo voy a negar que sí tuve mis malos momentos ese es obvio si estaba en una lucha de salvar un matrimonio tuve que tener mis malos momentos obviamente ustedes lo miraron yo se los compartí pero yo estaba luchando por algo por el padre de mis hijas ahora como les digo aquí no fue nomás de que ya regresó el hombre ya todo cambió no tuvimos que platicar hubieron muchas cosas y yo pienso que si tú has vivido lo que yo viví me vas a comprender ¿por qué? porque tú sí sabes de un sacramento tú sí sabes lo que es este prometer a Dios no nomás de la boca para afuera y hacerle creer al mundo que prometiste no gracias a Dios yo sí tengo todavía eso en mi cabeza que si yo prometí amar y respetar hasta ahora lo he cumplido no como tú y yo pienso que si tú si tú has pasado por lo que yo pasé me vas a entender óyeme pues si me voy a ir a buscar otro hombre como ella dice que le rogué y que esto y que yo prefiero seguir luchando y arreglar mis cosas con la misma persona que ir a saberle el modo a otro y para saber yo tengo mis hijas yo no podía recoger a otro hombre como ella me decía que agarrar otro hombre que si ya no valía la pena que era esto y que era el otro y que bueno y que trajo y que vino sí sí yo sé hubieron muchas bajadas y subidas pero pues estábamos en una lucha muy grande como alguna de ustedes me dijo cuando te caigas levántate sacúdete y córrele para que no te vuelvas a empolvar esa frase me quedó muy clara uno tiene que saber o si yo soy mundana y me gusta la vida loca a mí nada me había de haber costado irme con otro y el que sigue y andar del tingo al tango pero no eso a mí no me así no me criaron a mí de esa manera no me educaron a mí gracias a Dios tengo respeto y siempre y siempre obviamente voy a tener respeto en mis padres de todo lo que ellos me dijeron todos cometemos errores todos en esta vida cometemos errores y yo sé que todos hemos regado de alguna y otra manera pero también tenemos que entender que hay veces que nuestras vidas de tropiezos aprende uno tropezando se aprende uno y de allí vas aprendiendo a ser alguien diferente porque no vas a cambiar de la noche a la mañana obviamente estás en una gran lucha sí exactamente dice amada Sánchez dice qué vergüenza con su hermana Noemí habla mucho y dice que tiene Dios en su corazón se la pasa diciendo que tiene Dios en su corazón si ustedes habían de ver cuántas veces le han rezado le han sacado el chamuco ella misma les ha contado creo que que se pone como loca que casi se revuelca pues no le puede sacar a Satanás de la cabeza de su mente pero pues como pueden a veces sido pero de qué sirve si nomás dura dos veces dos días santa y ya pasa el tiempo y ya sigue con la misma tienes que ser alguien mejor en tu vida tienes que ser alguien mejor en tu vida yo le puedo decir al mundo cambié pero si no si no ven en mí los cambios cómo va la gente va a saber qué cambiar tienes que ser hechos no palabras las palabras se las lleva el viento los hechos son los que cuentan cuántas veces yo me he puesto a hablar de ella todo así como ella ha hablado de mí si hemos tenido roces y así indirectas que nos hemos echado pero cuántas veces yo le he sacado sus trapos al sol así como ella se pone a decir tanta pendejada de mí tantas cosas que ni le van ni le viene imagínense ustedes nombré hasta que llegó y muchas de ustedes si me decían por qué te dejas entonces porque si es verdad te quedas callada pues es verdad no es que a veces yo si tengo respeto pero ay hijo de la fregada hay veces que te colman la paciencia y te jartan el buche de granos hasta que dices ya estuvo ya 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 estuvo yo no voy a ser la tonta y si quieren creerle creanle a mí no me importa y si no me creen no me crean yo del canal no me mantengo y del canal yo mañana puedo cerrar el canal y no crean que contándole ya voy a ser la mujer feliz no solo quiero que ustedes sepan la verdad de quién es quién yo vivo también de mi trabajo del trabajo de mi marido gracias a Dios estamos trabajando en grupo nosotros hemos cambiado muchas cosas y nos ha funcionado gracias a Dios nos ha funcionado todo porque si volvimos fue por algo mejor no para empeorar nuestro matrimonio y gracias a Dios hemos sabido cómo cómo irnos adelante y no caer fácilmente en esta bajez pero ¿saben qué? yo caí ahorita en esta bajez ¿saben por qué? porque yo ya me cansé también yo me cansé de que se ponga a hablar tantas pestes de mí yo no soy santa yo sé que no soy santa pero pero no me pongo así como ella se pone y cada rato nomás se le hincha la cabeza y ya está hablando de mi pendejada y media no pero es que saben por qué saben por qué ella y esta Ana Ramos ¿qué anda haciendo aquí si se está vomitando? ¿qué andas haciendo aquí tú si te andas vomitando? se la pasa es lo que les digo les encanta el mitote andan acá de mitoteras y no me pueden ver no entiendo ni qué hacen aquí ay pero les encanta les encanta yo si no quiero una persona yo no la miro yo no la miro y me salgo de allí ni siquiera me meto ni a meter el dedo ahí a picarle porque pues no me interesa su vida de esa persona pero bien que les encanta el mitote les fascina les fascina el mitote y se la pasan diciendo cosas de mí y esto y que el otro digan lo que quieran yo solamente sé yo solamente sé la verdad ¿por qué? porque yo viví yo viví con ellos seguramente de la noche a la mañana seguramente si de la noche a la mañana este ella ya arregló el asunto si mis padres vivieron más conmigo mis padres vivieron más conmigo y si tan mala fui según ella si tan mala y tenía tantos problemas y tantos ¿por qué no se los llevó? ¿por qué los dejaron que se envenenaran aquí conmigo tantos años? si tan malos fuimos con ellos ¿por qué no se los llevaron? si mis padres vivieron conmigo desde que mis hijas eran niñas ¿por qué no se los llevaron? si yo era la mala si yo tenía problemas si Juan era esto si yo era esto y nunca les dio una buena vida ¿por qué no se los llevaron? ¿por qué hasta que se decidió todo esto? salite si te envenenaste tu cerebro con tantas mentiras hablando de mí porque te da te da este te da coraje mi felicidad es que ella no quiere que esté con Juan ella no quiere ella no quiere y no quiere y ella es de las personas que cuando ella me llegó a decir un día de su propia boca cuando no le cuando tuvo los dos fracasos ella me llegó a decir de su propia boca que a veces le daba coraje conmigo de cómo era yo feliz con Juan porque ella no podía ser feliz ella me lo llegó a decir pues fíjate que no le debo según esta Ana que le pague a mi hermana sus 20 mil pues dile que por qué no viene para acá para que se los pague si es que le debo por qué no viene a arreglarlos acá por qué lo tiene que decir a mi hermana yo no me arreglé con mi hermana dile que por qué si tú dices que se los pague si tú es que vives aquí Ana por qué no le dices tú a mi hermana que venga para que yo se los pague aquí por qué no les cuentan la verdad por qué no les cuentan la verdad como es no haya ni qué sacar si yo le debo a ella porque dile que venga y se los pique arreglemos que arreglemos las cosas si es que según dices tú Ana que tú piensas que te encanta de andar de chismosa y mitotera pues dile a mi hermana tú que la han tanto la conoces según tú que andas diciendo que le debo pues dile que venga dile que venga para acá por favor Ana mejor vete vete si no hayas que platicar si tú no tienes nada que hacer vete también con ella a lidiar con ella qué estás haciendo aquí si no me quieres tú andas cobrando el dinero ajeno es tu dinero si tú dices que debo por qué no viene ella si yo te debo a ti tú cóbramelo tú por qué tienes que andar cobrando el dinero ajeno dile a mi hermana que venga y me los cobre a mí con papeles y todo para poder arreglar nuestras cosas que según le debo si no haya ni que hablar tantas pendejadas por qué porque saben por qué les da coraje porque nos va bien bien que no me quieren y bien que andan hablándole a Juan hay mis cuñados buscando el trabajo si no me quieren por qué andan buscando trabajo según ustedes por qué por favor hay gente hipócrita que por delante te abraza ay sí y por atrás te doy una puñalada no hombre no sabes ni con quién te topas en esta vida hasta en la propia familia hay esa gente de sinvergüenza hasta en la propia familia hay gente sinvergüenza la verdad si necesito un exorcismo pero con alguien que de verdad tenga poder con alguien que de verdad tenga un poder de Dios porque así no creo que le quiten el exorcismo ya mucha gente le ha hecho muchas cosas y no pueden con ella y ustedes ven cómo se pone de mala en las iglesias y veis se da pechos de corazón que va a ir allá a esto y que va a ir allá al otro no hombre olvídense que la compra quien no la conozca que la compra quien no la conozca porque la verdad yo que la conozco de verdad verdaderamente sé quién es ella y que se lo diga esa persona que me comentó hace rato que le fue a destruir su matrimonio cuando ella se metió yo no sé quién sea ella pero pues mucha gente la conoce hasta una propia sobrina de Víctor me vino a comentar una vez no hombre si Juana es persona ella es una persona que solamente ella se aguanta sola ese pobre hombre solamente le aguanta yo la verdad no sé ni por qué a su mamá también le hizo la vida imposible una vez se peleó con su mamá de ella y le dijo hasta de lo que se iba a morir y con mi papá también ha dicho bien altas cosas altas cosas le ha dicho y al ratito anda de hipócrita ay apá ay apá así estaba aquí cuando vivía aquí seguido se agarraba con él y me dice mi papá ya me habló que ella que le dijo ay pero si no hombre me dijo hasta de lo que no y al ratito de hipócrita como está apá ay les digo solamente yo sé porque a mí nadie me va a decir porque yo viví más tiempo con ellos que ella yo los tuve aquí a mí nadie me va a contar ni tú ni tú porque tú nomás miras lo que miras pero no sabes nombre yo no necesito tener papeles ustedes mismas miraron o ustedes mismas miraron miren yo estaba sola duré cuánto tiempo casi un año sola y ustedes miraron cómo andaba con ellos yo me mantenía de mi trabajo de lo que yo ganaba a mí nadie me dio un trago de agua cuando yo estaba sola nadie me dijo no tienes agua déjate doy te compro un galón de leche a mí nadie me dijo hotel y aún así yo andaba con mis padres para arriba y para abajo nadie me decía yo me los traigo pobrecita de ti estás sola vives de lo que trabajas pues déjame yo te ayudo con ellos no por qué no me dijeron ahora sí soy mala verdad que sí no señoras de la noche a la mañana salió la mala como cuando estaban aquí yo no era mala cuando estaban aquí yo no era mala yo no era nada por favor pues tú vete tú también vete al asilo yo no sé qué haces aquí de mi totera tratamiento pues yo ya las voy yo la verdad y ya las voy a dejar no creo que tenga este caso seguir este dice Elvia Elvira Ortega ánimo mi bella amiga un abrazo sí yo ya las voy a dejar no tiene caso no tiene caso seguir aquí este pues no es cuento de que no voy a acabar y sé que con ella no puedo con ella no puedo yo puedo terminar el en vivo ahorita y mañana ella va a hacer otro en vivo y va a inventar tantas otras cosas que solamente ella se las va a creer va a inventar tantas cosas es capaz hasta de poner a mi mamá y de testiga y decir que sí aunque mi mamá no me diga sí 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 es capaz yo de ella no me espero ni me espero ni tantitas cosas eso sí les digo no me lo espero de ella sí me espero lo peor de me espero lo peor porque esto no creo que acabe aquí ella le va a seguir y va a inventar y va a seguir inventando pero hay ella que se siga condenando que se siga condenando y que siga aventando lumbre y que me siga echando tierra y que si me quiere enterrar que me entierre mientras yo tenga a Dios ojalá y que Dios le perdone todo lo que hace y todo lo que todo el veneno que avienta dice esa mano dice hola no me no le hagas caso terminó su en vivo y le dijeron le di qué que necesito unos buenos chanclazos quien se los va a dar nadie porque no pueden con ella ya nadie puede con ella con ella ya nadie puede es imposible nadie puede ya no tiene dignidad no tiene y dice que tiene a Dios en su corazón no lo tiene ustedes han visto cómo se pone cómo se pone de agresiva cómo se pone este que a veces ni se le entiende de que habla así empieza como loca alegre y alegre exactamente la gente debe de buscar un gimnasio para desestresarse y sacar todo lo que uno trae a veces es bueno salirte de tu rutina y buscar algo positivo algo bueno para que tu mente se despeje y pueda ser feliz porque eso de estarte metiendo en la vida ajena y inventando cosas y sacando tantas mentiras yo no sé ni dónde le sabe tanta mentira y tanto odio que me tiene oh Dios mío yo no sé de dónde le sale todo ese odio y rencor que me tiene y ella piensa que yo no me doy cuenta ella piensa que yo no me doy cuenta todo lo que dice si hasta las propias personas con las que supuestamente habla me lo dicen imagínense ustedes yo digo wow qué hipocresía yo digo qué feo qué hipocresía yo digo wow qué feo que Carolina lo busca señor Víctor no no ella 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 sí es capaz de sabe por qué ella sí es capaz de 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 agarrarte a trancasos si es capaz ella le vale ella se mete aunque así como la ven pero sí es capaz de de la vida ella no le importa si una vez dijo que no le importaba ella no le importa ella lo que le importa eso es este joderle la vida a la gente y ese es lo único que le importa no le importa nada más según dice que tanto quiere a ellos si tanto los quiere pues se la pasa hablando de mí pues sí señora pues ahí las dejo si váyase señora váyase váyase a dormir qué bueno que se va a ir ya mire señor si usted está tan seguro de lo que está diciendo tráigame una prueba tráigame una prueba si es tan seguro lo que usted está diciendo que supuestamente los corrí no abra la boca yo pensé que a las mujeres no más les gustaba el chisme pero también veo que a los hombres les gusta el carajo mitote también veo que aquí ando uno bien chismosito mire señor si a usted le gusta el mitote pues entonces también tiene parte de vieja porque creí que a los hombres no más les gustaba y que le debo y que le debo y que le debo a mi hermana pues díganle que me traiga que venga para que me cobre porque lo anda publicando por las redes sociales díganle que venga que le debo 20 mil dólares ja 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 por favor por favor dios mío dios mío ya no haya ya no es ya no encuentran ni que inventar díganle que le traiga díganle que qué pasó con mi camioneta díganle qué pasó con mi camioneta para que les diga si yo les debo 20 mil dólares por favor ay dios mío dios mío te digo que nomás hablan lo que les conviene pues si no me crees si no me crees qué haces aquí pues si no me crees qué haces aquí es lo que yo no me explico si no me crees qué haces aquí nadie te tiene a la fuerza pero bien que te encanta estarme viendo si te encanta estar de mi totera entonces qué haces aquí si no me crees ay pero cómo te gusta aventar veneno igual que la otra qué barbaridad dios mío me da pena ajena me das pena ajena más tú si yo sé que se cambian hasta los nombres yo sé que se cambian los nombres porque muchas de las personas no me quieren pero bien que les gusta me van y me siguen a las redes sociales y son las primeras que ven mis historias todo todo les encanta verme les encanta ponerse lo que yo me pongo copiarme lo que yo traigo todo les encanta verme entonces si no me quieren porque les encanta estar allí bueno les encanta irme a ver y según me odian y son las primeritas que ven mis historias y yo miro yo miro quién mira y quién no me mira yo me puedo dar cuenta ay por favor por favor por favor ya por favor dejen de estar de hipócritas dejen de estar de hipócritas y déjense de cosas qué feo bueno pues yo creo que ya las voy a dejar porque no tiene caso estar leyendo este comentarios yo era lo único que les quería decir y creo que ya fue todo no tengo necesidad de estar lidiando con gente enferma igual que las demás y yo si no me crees no me creas no te tengo aquí a la fuerza ni tampoco te tengo una pistola para que me sigas ni nada y la que me crea y la que no me crea de todas maneras allá está un Dios es con el único que tengo que quedar bien con él es el único con el único aunque me decías lo malo y me desean lo peor y que quieran arrastrarme mientras yo tenga Dios en mi corazón y tenga Dios miren entre más mal me tengan más bendiciones van a venir a mi vida eso sí les aseguro se los aseguro porque yo lo he estado viviendo me han llegado bendiciones cuando me quieren arrastrar y no lo van a lograr no lo van a lograr así que pues duerman tranquilas y esas que esas que están aventando su veneno duerman duerman porque también no creen que eso es bueno estar envenenándose la mente pobrecitas de ustedes disfruten su vida vivan su momento y que Dios las bendiga las proteja y a mí que no me olvide y que no me olvide